Hace 26 años y después de que mi valedor Peso Pluma se produciera chido de quemar las dotas al diablo se sube a un carro con el huracán Ramírez Lago, publicidades, el youtuber Escorpión Y se hace popular, vamos a hacerlo grande con ese tema que nos dicen Este tema se llama y se titula Marisol Suena la trompeta cuando iba yo en la primaria, así me levantaba cuando nos íbamos al campamento Suena la trompeta Sabroso Dice Vamos a bailar sabroso con Marisol Sabor República Solidera TV ¿Cómo se llama? Y hay un otro avión, suena 28 Paquito Soneve Marco Mami, niño Maravilla Esco Loto Luca 694 ¿Cómo se llama la cumbia? Marisol te gusta bailar ¿Cómo se llama? Marisol te gusta bailar Sabroso Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Isla Huaca Ay, qué bonita se ve bailando Ay, qué bonita se ve bailando Que mueve sus cadenas, que suave se prende Ay, qué bonita se ve bailando El maná que rebete es luz Se menea con mucha sabrosura Qué linda su chico Ay, no saco, vaya cariza ¿Dónde es su tema de cariza? Marisol te gusta bailar ¿Cómo se llama? Marisol te gusta bailar ¿Cómo se llama? Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia El famoso Misa La churrería Mari El famoso cubano Batita Solinera Oscar Marisol te gusta bailar El ritmo singular Mayra de la Unidad del Rosario Roy De Gabatos Toda la vida La cumbia Ahora ese bajo El bajo Dice Suena el bajo Sabroso Suenan las trompetas Marisol Arroz ¿Cómo se llama? Marisol te gusta bailar ¿Cómo se llama? Marisol te gusta bailar Sabroso Marisol te gusta bailar Sonideros de Tecoacán El ritmo de la cumbia Marisol Toda la banda de Trasgarita la Bella Batitas de la Once Y Cachupi Tupo Marisol te gusta bailar La banda de San José del Rincón El ritmo de la cumbia Dice Ay que bonita se ve bailando No reciben las Bonitas Impuntuales Ay que bonita se ve bailando El Sanero Gatio 47 Cóbrate ve Juanita Menea Juanito en el SDC Menea Con mucha sabrosura Que linda es su figura Con mucha sabrosura Que linda es su figura Échale sabor Marisol te gustaba bailar Son Tepito Marisol te gustaba bailar La cumbia de peso pluma Dice Arras Perros negros Carnalitos gis Pachitos de la trece Mariani Llega mi niña Mariani Cotucenes Anarquía Anarcas Andresito Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Organización come galletas El ritmo singular Organización come galletas Chicken Brazy Chucho Chema Ganzo Sonido base Marisol te gusta bailar Almas locas Aves negras Viscosas El ritmo singular Dice Ay que bonita se ve bailando Malditos miseriosos Que bonita se ve bailando Chucky Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve bailando Que mueve sus caderas Que suave se mene Esa noche como en los ángeles California Suave se mene Luquillepa Chamacos pervertidos Mitz Petrupe Marisol te gusta bailar 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 El Miski Ingeniero, Choperes Baila Solos ¿Dónde está Pelico Polimar? Ahí va para Mayra de la Unidad del Rosario Roy Choconenes Xavi Ondar California ¿Cómo se llama? Marisol, te gusta bailar ¿Cómo se llama? Marisol, te gusta bailar Tarzán y sus activos Luz Singular Quetzalapa De la cumbia Marisol, te gusta bailar Juventud Guerrera Atenegras Luzán Felipe del Progreso Cosi Caballina Tucho Papo El ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando Ay que bonita se ve bailando Chicos Andaspa Cerdo Chicha Rodiego Se ve bailando Niños de la luz Las cosas para Hidalgo 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 Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar San Marcos, Villa Victoria El ritmo de la cumbia Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar